En las horas de la noche Bien, allá en mi soledad Le hago una oración a Cristo Yo sé que Él me escuchará Yo le dejo mis tristezas Nuevas fuerzas Él me da Él es todo mi consuelo Yo hallo en Él seguridad Si en inquietud tú has vivido Su palabra escuchas hoy Qué riqueza en abundancia Te ofrece mi Salvador Ven, escucha tu llamado Dale hoy tu corazón Te ofrece vida eterna Allá arriba en su mención Al contemplar tu hermosura Oh, divino Creador Veo que alumbras mi vida Oh, santísimo Señor En Ti he puesto mi confianza Ven, limpia mi corazón Acógeme en tus regazos Soy tuyo, mi Salvador Si en inquietud tú has vivido Su palabra escuchas hoy Su palabra escuchas hoy Qué riqueza en abundancia Te ofrece mi Salvador Ven, escucha tu llamado Dale hoy tu corazón Dale hoy tu corazón El peo fe se vive eterna Allá arriba en su mención Al contemplar tu hermosura Oh, divino Creador Veo que alumbras mi vida Oh, santísimo Señor En Ti he puesto mi confianza Ven, limpia mi corazón Acógeme en tus regazos Soy tuyo, mi Salvador Si en inquietud tú has vivido Su palabra escuchas hoy Qué riqueza en abundancia Te ofrece mi salvador Ven, escucha tu llamado Dale hoy tu corazón El peo fe se vive eterna Allá arriba en su mansión Allá arriba en su mansión No, 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 no... Gracias.